En la Universidad Central se vela a María Belén Bernal, asesinada en la Escuela Superior de la Policía. La madre de la víctima dice que es un crimen de Estado y acudirá a instancias internacionales. Un pedido de los indígenas de cancelar procesos judiciales por las protestas de junio dificulta los acuerdos con el gobierno en las mesas de seguridad y derechos colectivos. Con dos nuevos crímenes, este jueves suben a 1043 las muertes violentas durante 2022 en Guayaquil, Durán y San Borondón. El gobierno anuncia para el 2024 la construcción del llamado Quinto Puente en la provincia del Guayas. La obra busca descongestionar el tráfico pesado que llega o sale de Guayaquil. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Sigue llegando gente a la capilla ardiente levantada para despedir a María Belén Bernal, cuyo cuerpo se encontró ayer cerca de la Escuela Superior de Policía. Su madre lo califica como un crimen de Estado, no confía en la investigación de las autoridades y anuncia que llegará hasta instancias internacionales. El teniente Germán Cáceres sigue prófugo. Ya que ni rodas con lo último sobre el caso que conmueve al país. El teatro de la Universidad Central del Ecuador, donde María Belén Bernal se graduó como abogada, ahora la recibe de vuelta para despedirla. Su madre desconfía del proceso investigativo y exige saber lo que realmente pasó desde el 11 de septiembre, cuando María Belén ingresó a la Escuela Superior de Policía, hasta este miércoles, que la encontraron en circunstancias que le generan sospecha. ¿Recordarán ustedes que el señor Ordóñez dijo el cuerpo? Sí. Ya lo sabía, ¿no? Ella murió dentro de la Escuela Superior de Policía. Por lo tanto, es un crimen de Estado, señores. Nosotros vamos a llegar a instancias internacionales. Germán Cáceres sigue prófugo. El abogado de la familia de María Belén, y quien fue su colega y amigo, exige que aparezca. Que nos ayuden a buscar y a hacer justicia, a encontrar a Germán Cáceres, quien destrozó la vida de una gran mujer. Mientras tanto, este viernes Cáceres será procesado en ausencia. El caso que inició por desaparición, ahora cambiará de delito y está a cargo de una nueva fiscal especializada en derechos humanos, quien ya pidió al juez la reformulación de cargos. Además, se allanó el departamento de la hermana de Germán Cáceres y el estacionamiento del edificio, tras la alerta de un testigo que llamó a la línea 1-800-DELITO y dijo haber visto salir la motocicleta marca BMW que pertenecería a Cáceres. También se allanó la vivienda de una cadete, amiga de la procesada Jocelyn Sánchez, quien intercambió llamadas con Cáceres el día de los hechos. Un equipo de Coavisa volvió al sitio donde los agentes encontraron el cuerpo de María Belén Bernal, que está a pocos kilómetros de la Escuela Superior de Policía, en el norte de Quito. Hernán Higuera cumplió con el trayecto hasta esa zona del Cerro Casitagua y muestra las dudas de los abogados de las víctimas en el proceso. La única certeza hasta hoy es que el cuerpo de María Belén Bernal entró a la Escuela de Policía con vida y apareció 11 días después en el cerro vecino, el Casitagua, muerta y enterrada. Este es el lugar donde, según las autoridades, el teniente Germán Cáceres escogió para deshacerse del cuerpo. Es una zona llena de eucaliptos. Televistazo y Visión 360, ayer mientras se levantaba el cuerpo, ubicó por aire la zona, a la que la Fiscalía y los policías no permitieron el ingreso de la prensa. Tenga la bondad, por favor. El lugar está a tres kilómetros de la Escuela Superior de Policía, donde se cometió el feminicidio. Según el expediente, hay varias versiones que relatan que Cáceres salió por varias ocasiones del recinto policial el domingo 11 de septiembre. La primera al mediodía de ese fatal domingo. ¿A dónde fue? Es la última salida que él sale aproximadamente en la noche, en horas de la noche, y ahí toma la ruta hacia la montaña. Hoy, tras haber encontrado el cuerpo, podríamos hacer el recorrido que a él le tomó aparentemente 40 minutos. Siguiendo las directrices de la investigación dada a conocer por la Policía Nacional, vamos a constatar cuánto tiempo se toma llegar desde la Escuela Superior de Policía hasta el sitio donde se encontró el cuerpo de María Belén Bernal. Haremos el ejercicio en una camioneta en plena hora de tráfico. Tomaremos el tiempo y conoceremos el lugar donde está ubicado. Con cronómetro en mano, vamos a tomar el tiempo para dirigirnos al sitio donde supuestamente el teniente Cáceres se deshizo del cuerpo. Vamos a seguir la ruta. Por la autopista Manuel Córdoba Galarza se toma por un corto adoquinado hacia el barrio Uyachul Alto. Luego empieza la vía empinada y boscosa, empedrada, en mal estado. El alumbrado público está solo al inicio y es un camino de tercer orden. Esta es la ruta que de subida hasta el sitio donde se encontró el cuerpo se tarda 18 minutos. Y llegamos. Un día después constatamos el lugar exacto donde fue hallada María Belén Bernal. Es un hueco hecho en una raíz de un árbol. Según el comandante, Cáceres tuvo el tiempo suficiente para enterrarla. Este sitio era utilizado para entrenamiento en la formación de los cadetes de la policía. Solo quien pudo haber conocido bien este terreno se le habría ocurrido llegar hasta este sitio a enterrar un cuerpo. Es un hueco de aproximadamente un metro y medio. Junto a él, un socavón. Se nota que hubo trabajo y tiempo. La pregunta también que queda es, ¿lo hizo solo? Aquí permaneció 11 días sin poder ser descubierta por las unidades de élite que se entrenan al pie del cerro. El hueco está en una pequeña quebrada que se tapa con la maleza. Las únicas casas están a cinco minutos de aquí. Los abogados de la familia creen que Cáceres no actuó solo y que se dieron el tiempo para deshacerse del cuerpo en dos momentos de acuerdo al registro de salidas de Cáceres del cuartel. Es una hipótesis. Presumimos que fue una persona que hubiera abandonado a dejarla en la noche enterrarla. Las otras dudas rondan sobre el por qué, estando tan cerca, tardaron en ubicarla. ¿Por qué la trazabilidad técnica no les permitió llegar a este sitio cercano y de entrenamiento y se fueron tan distantes a buscar? Extrangulada y asfixiada. Así fue traída hasta este lugar. Lo dice el informe forense. El autor sigue profundo. Y que lo encuentren pronto, por favor. Por favor, legisladores piden la comparecencia de las autoridades de seguridad ante la Asamblea por el caso de María Belén Bernal. Por tanto, oficialismo como oposición han hecho la solicitud al presidente del Parlamento para que determine una sesión, incluso suspendiendo la vacancia legislativa. Patricio Díaz nos dice quiénes deberán acudir a la Asamblea. Oficialismo y oposición en la Asamblea reconocen que hay preguntas que necesitan respuestas sobre la muerte de María Belén Bernal. Y por ello quieren que las autoridades acudan al Parlamento. Juan Fernando Flores, jefe de bloque de Creo, pidió al presidente del Legislativo convocar a todas las autoridades responsables para que comparezcan ante el Pleno. Patricio Carrillo, ministro del Interior, Fausto Salinas, comandante de Policía, Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, y Diana Salazar, fiscal general. No puede existir ninguna duda sobre el proceso y sobre todo que se tengan preguntas sin respuestas por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, en función de ello, hemos solicitado que se convoquen las autoridades. La legisladora del ala rebelde de Pachacuti, Mireia Pazmeño, hizo similar solicitud hace ya varios días. Pide al presidente del Legislativo que el Pleno de la Asamblea Nacional inicie un proceso de fiscalización y control político, convocando a las mismas autoridades, pero añade al secretario nacional de Seguridad, Diego Ordoñez. Esa falta de respuesta de la ineptitud de todas las autoridades involucradas en la seguridad de los ciudadanos. He visto la necesidad de pedirle información. La Asamblea se encuentra en vacancia legislativa. Recién se incorporará a sus funciones el próximo martes. Por eso, no descartan que pueda ser una sesión extraordinaria en las próximas horas o una sesión ordinaria la siguiente semana. Pazmeño considera que esta comparecencia puede sumarse al juicio político ya calificado contra el ministro del Interior. Se puede apuntar pruebas de las que se recojan en el Pleno de la Asamblea Nacional, de la que solicite también los señores legisladores y resuelva seguir el juicio político al resto de autoridades. Si las autoridades acuden al Pleno, deberán recogerse previamente las consultas de los legisladores, pues ahí no existe el mecanismo de pregunta-respuesta. Incluso coordinadores de bancada han mencionado que sus bancadas quieren transparencia y claridad. Ojalá se haga dentro de ese marco y no sea un hecho que se utilice simplemente para la politización. Frente a estos pedidos todavía no hay respuesta del presidente del Legislativo, Virgilio Seguicela. Y ahora las actividades del presidente. Guillermo Lazo continúa desarrollando actividades en los Estados Unidos, donde se encuentra a propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene lugar en Nueva York, y donde pronunció un discurso el día de ayer. Allá el jefe de Estado presentó un plan para financiar los proyectos de protección a la biodiversidad en el mundo. En el marco del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Guillermo Lazo presentó a nombre del Ecuador, Reino Unido, Gabón y Maldivas, el documento Visión Política, un plan de 10 puntos para financiar la biodiversidad. Marca un camino para reducir la brecha financiera global para la biodiversidad y define lo que esperamos de los gobiernos, instituciones financieras, sector privado, filántropos y la sociedad civil en general. El jefe de Estado también participó del quinto encuentro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, de la cual Ecuador es miembro. Allí Lazo propuso liderar un eje enfocado en la sostenibilidad ambiental y la economía circular, a fin de lograr un crecimiento económico con equidad. Procurando la aplicación de un modelo de producción y consumo que implique reutilizar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. El presidente de la República sostuvo además reuniones bilaterales con el primer ministro de Malta, la primera ministra de Bangladesh, con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos y con el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Con quien pasamos revista de la situación macroeconómica del Ecuador y los préstamos que se vienen especialmente relacionados a cooperaciones no reembolsables en malnutrición infantil y el programa de regularización. Guillermo Lazo continuará con su agenda de actividades en territorio estadounidense. Los diálogos en materia de seguridad, justicia y derechos se estancan entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas. Los sectores sociales piden que se trate caso por caso el tema de los judicializados por las últimas protestas. Fabiola Santana con los detalles. A la mesa de seguridad le restan tres encuentros previo a su cierre. Sin embargo, no hay acuerdos con el gobierno, dicen los dirigentes de las organizaciones indígenas. Ellos piden que se trate uno por uno los casos de los más de 400 judicializados por las protestas de junio, así como para aplicar la justicia indígena en sus territorios y otros procesos. Pero indican el gobierno no cede. Difícilmente han querido comprender, han querido aceptar, pero nosotros dejamos claro las propuestas que están ahí en la mesa y también hemos sido firmes en que no vamos a acordar en esos temas porque son temas que realmente afectan y realmente necesitan nuestros compañeros. Hoy las organizaciones sociales plantearon crear una comisión para tratar la reparación a las familias de quienes fallecieron en las movilizaciones de 2019 y las de este año. Solo fallecidos, entre 2019 y 2020 son más de 20 compañeros quienes por fallecidos. Lo que hemos planteado desde las organizaciones sociales es que se establezca un fondo y que se crea una comisión. Además, se creará una comisión que trabajará en la implementación conjunta de políticas públicas de seguridad ciudadana. Sin embargo, el sector indígena se ve inconforme a manera general con las respuestas del gobierno. Hemos recibido la respuesta por parte del gobierno nacional, pero en la cual no dice mayores cosas y no responde a la propuesta que nosotros habíamos entregado la semana pasada. Lo cierto es que la mesa avanza lentamente. En dos semanas se ha reunido dos días y se reinstalará el próximo martes. El gobierno nacional ha preferido no pronunciarse. Treinta y tres postulantes al Consejo de Participación Ciudadana tienen en firme sus candidaturas. Otros cuarenta y seis esperan una resolución del Tribunal Contencioso Electoral para ver si pueden o no incluirse en el listado. Patricio Díaz nos cuenta que hasta el 13 de octubre debe estar confirmada la lista definitiva. El próximo cinco de febrero de dos mil veintitrés, además de elegir autoridades seccionales, usted debe elegir también a los nuevos siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Para este cargo se presentaron ciento noventa y un postulantes. De ellos quedan hoy confirmados por el CNE treinta y tres y cuarenta y seis. Están en trámite ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esperemos que el Tribunal Contencioso Electoral evacúe todos esos recursos presentados y tendremos el dato final de los participantes. Según el calendario electoral está para el tres de octubre la fecha en que tendremos el listado final de participantes. Pero los treinta y tres o más no estarían en una sola papeleta. Son en realidad tres. En una estarán los hombres, de los que deberá escoger tres. En otra estarán las mujeres, en la que igualmente debe elegir tres. Y la última es de nacionalidades, de la que deberá escoger uno. Se hará un sorteo previo con la presencia de los candidatos o su representante legal para hacer el sorteo del número. Entonces va el nombre, la foto y un número. Entre los candidatos en firme al consejo estarán cuatro actuales consejeros de participación ciudadana. María Fernanda Rivadeneira, Ibed Estupiñán, David Rosero y Juan Javier Dávalos. Otro consejero que busca la reelección, Francisco Bravo, apeló ante el Tribunal Contencioso y está pendiente su calificación. ¿Y qué pasa en Rusia? Miles de ciudadanos de ese país están huyendo para que no los recluten y los manden a combatir en Ucrania. Tenemos a Juan Carlos Espurba presente aquí para que nos cuente cómo está la situación en esa parte del mundo. Juan Carlos. Sí, Alfonso, amigos, esto sucede tras el anuncio del presidente Vladimir Putin de reclutar a 300 mil reservistas, lo que ha provocado pánico, haciendo que muchos se vayan de Rusia por fronteras terrestres y también aéreas, precisamente huyendo de un eventual reclutamiento. La intención del gobierno ruso, además, generó protestas que dejan más de 1.400 detenidos, muchos de los cuales también serían enviados al frente de batalla. Veamos. Son los primeros reservistas reclutados en varias ciudades de Rusia después de que el presidente Vladimir Putin ordenara una movilización parcial. Aquí, en el Yungri, en el extremo oriental del país, estos hombres se despiden de sus familias. Algunos, como Dimitri, recibieron la notificación recién esta mañana. No esperaba que tuviera que irme hoy mismo, dijo. Me citaron en este lugar, luego vino el oficial del listamiento y me dijo que nos íbamos ahora. Comencé a llamar a mi familia y amigos para decirles que me llevan. Pero la medida de Putin resulta impopular, tanto que ha provocado la huida masiva de quienes se oponen a la guerra. Este es un paso fronterizo en el sur de Rusia. Aquí, centenares de autos llenaron todos los carriles en la zona de control y se fueron. La frontera más concurrida es la de Finlandia por su cercanía con la ciudad de San Petersburgo. 4.403 ciudadanos salieron por esta ruta. Pero además hay informes sobre centenares de personas cruzando hacia Kazajistán, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Pero además hay alta demanda de boletos aéreos. Algunas compañías elevaron el costo de los pasajes a 5.000 dólares. Aún así, los viajes a destinos donde los rusos no necesitan visa se agotaron hasta el fin de semana. Este hombre, por ejemplo, ya está en Finlandia. No apoyo este tipo de decisiones gubernamentales, señaló. Yo estaba mentalmente preparado para esto. No sé si regrese en unos días o mucho después. Todo depende de los acontecimientos futuros. La orden para el nuevo reclutamiento provocó también manifestaciones en 38 ciudades. Hay 1.400 detenidos. Muchos de ellos quedaron incomunicados y también serán enviados a la guerra. En un instante estamos con ustedes para informarles que la inseguridad no cesa. Ya son 1.043 muertes violentas que se reportan en Guayaquil, Daule y San Morondón. Los últimos dos asesinatos fueron hoy. Como ya informábamos, en el segundo mes del estado de excepción en los tres cantones más violentos de Guayaquil, Daule y San Morondón, la policía ha capturado a casi 200 personas por varios delitos y ha descubierto o desarmado a 10 organizaciones delincuenciales. Sin embargo, los asesinatos no paran y ya son 1.043 en esa zona. Diego Cuenca nos informa los casos de hoy. Familiares lloraban la muerte de un joven de aproximadamente 22 años. Recibió varios disparos mientras conducía una mototaxi en el sector El Fortín, en el noroeste de Guayaquil. La policía empezó una investigación para identificar a los criminales que tienen atemorizados a los habitantes de la zona. Todos prefirieron guardar silencio a pesar de ser testigos del asesinato. Con esa víctima ya son 1.043 las muertes violentas en lo que va del año en Guayaquil, Daule y San Morondón. Los tres cantones que están en estado de excepción desde el pasado 14 de agosto y que hasta ese miércoles por el despliegue de varios uniformados en las calles ha detenido a 199 personas que incurrieron en varios delitos. Además, 10 organizaciones criminales fueron desarticuladas. Al terminar la tarde, otra persona fue asesinada en el bloque 16 de Bastión Popular. Dos crímenes se reportaron durante ese jueves en el puerto principal. Dos venezolanos y un ecuatoriano fueron detenidos en la provincia de Manaví. En su poder se encontraron granadas, un fusil, armas de fuego en general, uniformes militares y municiones. Melino Ochoa nos informa que la policía reveló que se trataría de sicarios que iban a asesinar a una persona. La policía dio el golpe la madrugada de este jueves en varios sectores conflictivos de Puerto Viejo en la provincia de Manaví. Encontraron un fusil, cinco armas pequeñas, tres uniformes militares, dos granadas, un kilo de droga y municiones. Todo esto custodiado por dos extranjeros y un ecuatoriano sin antecedentes penales. Según los agentes, serían parte de la banda de los lobos y estarían siguiendo a un hombre que iban a asesinar. Hoy está buen recaudo y lo hemos sugerido que se acoja al programa de víctimas y testigos. Las granadas son de fabricación industrial y el fusil de origen norteamericano. Había sido ingresado irregularmente al Ecuador pues no está registrado. Su disparo tiene un alcance de hasta 600 metros. Las prendas oficiales serán sometidas a pericias para determinar su autenticidad. Dentro de las evidencias, además, se encontró un silenciador de armas. De momento que colocan este supresor de sonido en esta pistola Beretta, muy poco se puede hacer porque no produce un sonido y alarma. Ahora la policía indaga si estas armas fueron usadas en asesinatos cometidos recientemente en Manaví, provincia donde ya se registran 333 muertes violentas este año. Que el 86% de estos homicidios pertenecen a lo que es violencia criminal. Los cantones manavitas con más crímenes son Manta, Porto Viejo, Chone, Pedernales y Bolívar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en terapia intensiva. Así lo reconoce el director general de esta entidad, Diego Salgado. Sin embargo, señala que se están tomando medidas, dice, para ir solucionando algunos de los problemas que aquejan a los afiliados y al IES. Paralelamente se construye una propuesta de reforma para cambiar el actual modelo de seguridad social. Nos dice Lenin Artiera. Un mes y siete días tiene Diego Salgado como director general del IES y cuenta que para explicar la situación que actualmente vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se debe entender el contexto. Las tres ES, las pandemias, correísmo, COVID, corrupción. Correísmo en el 2015 metió la mano en la ley de los afiliados quitando el 40% que tenía que aportar el Estado hasta ese momento. Eso creó una derecha, un hueco que le costó a los afiliados al Ecuador entero 8 mil millones de dólares. Destaca que el gobierno ha reconocido la deuda que el Estado tiene con el IES y el compromiso de cancelar 300 millones de dólares del total pendiente hasta finales de año. Sin embargo, reconoce que la plata no alcanza. Medidas irresponsables, sin financiamiento, mi estimado Lenin, sin financiamiento, fueron las de extender la base de usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, si bien es cierto, tenemos 380 millones de dólares al mes en materia de pensiones, pero también es cierto que se han multiplicado hasta por 5 las familias ecuatorianas y por lo tanto los usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, el dinero no avanza. Además, sostiene que ha habido corrupción dentro de la entidad, discrecionalidad en los pagos y que por ello es que no hay medicinas, que la infraestructura y los equipos están deteriorados y están tomando medidas. Hemos requerido nosotros la disponibilidad de 700 servidores, funcionarios de libre remoción y también los que vengan no tengan posibilidad de manipular. Señala que el abastecimiento de medicinas está mejorando y que para diciembre el problema estará prácticamente superado. Recibimos hace un mes con el 45% alrededor de medicamentos e insumos en las farmacias y bodegas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy, en un mes, estamos pasando el 60%, en octubre superaremos el 70% para finalmente en diciembre llegar al 90%. Y paralelamente se realiza un estudio integral de la situación de los diferentes fondos que maneja el IES para entonces proponer soluciones que pasan por un cambio del modelo, porque el actual es insostenible. El gobierno anuncia que construirá el llamado quinto puente en la provincia del Guayas. La obra que beneficiará a tres cantones busca descongestionar el flujo de tráfico pesado que llega o sale de Guayaquil. El problema es que pese al anuncio, el gobierno aún no encuentra cómo financiar el proyecto. María Cecilia Largacha nos cuenta más. Esta fue una reunión con un objetivo único, contarle esto al país. Una gran responsabilidad que nos ha otorgado el señor presidente de la República, Guillermo Lazo, de hacer realidad el quinto puente de Guayaquil. Este quinto puente no es un proyecto nuevo, en realidad de él se habla desde el 2009 y lo que busca es hacer un gran proyecto vial que involucra a tres cantones del Guayas, Guayaquil, Durán y Yaguachi. Esto incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Guayas. Ayudaría a movilizar la carga que entra y sale del puerto de Guayaquil. Este proyecto generaría 5.500 empleos directos y alrededor de 37.600 empleos indirectos. Pensamos que debería ser seis carriles y todo dependerá nuevamente de los estudios técnicos que se realicen al respecto. Porque los estudios técnicos todavía no están hechos. El gobierno está aún en la parte de buscar financiamiento para la obra, cuyo costo bordea los mil millones de dólares. No es una opción en este momento deuda pública para un proyecto de esta magnitud. La parte financiera es la clave aquí, buscar ese financiamiento. ¿Para qué? Para que esta rentabilidad que necesita este proyecto sea adecuada para poder recibir el capital privado necesario. Y aunque aún no haya financiamiento, están seguros de que van a conseguirlo. Tanto que hasta tienen fecha para el inicio de la construcción. En el año 2024. El gobierno estima que por esta nueva obra, que supera los 40 kilómetros, transitarán hasta 25.000 vehículos por día. Aunque claro, para eso todavía faltan algunos años más. Sigan con nosotros en Televistazo. Al volver, más noticias internacionales. Pánico en México por las consecuencias del segundo sismo de magnitud 6.9 reportado durante esta semana. Dos personas murieron y las réplicas mantienen intranquilos a los habitantes. Continuamos. El colectivo Voces por la Democracia cuestiona las preguntas para la consulta popular planteadas por el presidente Guillermo Lazo. Sus representantes señalan que la propuesta no contiene cambios estructurales para solucionar los problemas del país. Paul Romero con el informe. Mientras la Corte Constitucional analiza la pertinencia de las ocho preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lazo para la consulta popular, nuevos sectores se suman a los cuestionamientos. Entre ellos, el colectivo Voces por la Democracia señalan que no es el momento político y que tampoco las preguntas planteadas por el mandatario proponen cambios estructurales. Esta consulta así planteada se convierte en inocua, se convierte en inútil. Para este colectivo, que reúne a varios sectores de la sociedad civil, el gobierno dejó fuera de la consulta preguntas trascendentales como el tema de la reestructuración judicial. Para sacar los malos elementos del sector judicial, para promover una carrera judicial en el sistema, para cambiar la estructura de quienes dirigen la administración de justicia, no apuntan las reformas. Las enmiendas que propone el gobierno para la seguridad, según Voces por la Democracia, podrían ser rechazadas en la mesa de control constitucional. Nosotros presumimos que la Corte hará una objeción a determinadas preguntas. El colectivo propone que se impulse un nuevo proceso de consulta popular bajo iniciativa ciudadana. Reivindicamos el derecho de los ciudadanos para profundizar este debate y para asumir para nosotros la responsabilidad de construir una propuesta de reforma política. Si las preguntas propuestas por el presidente Lazo pasan el control constitucional, el mandatario firmará el decreto ejecutivo correspondiente y pasará al Consejo Electoral para la convocatoria. Que Ecuador firme un acuerdo comercial con México aún es incierto. Aparte de las discrepancias para que camarón y banano ecuatorianos accedan a ese mercado con preferencias, ahora el atún también está en disputa. Juan Carlos Esprúa nos informa que incluso el presidente de México se pronunció al respecto. La pregunta sobre cuándo se firmará el acuerdo comercial entre Ecuador y México todavía no tiene una respuesta. Han transcurrido cuatro meses desde que arrancó la novena ronda de negociación, que es considerada como la última. Pero el gobierno mexicano insiste en que todavía hay desacuerdos en cuanto a banano, camarón y atún ecuatorianos. Se debe defender a pescadores de México, a las industrias, a toneras, y en esos tramos no ha habido acuerdo. Sobre ello los representantes del sector exportador reaccionan señalando que el acuerdo no debe firmarse si no se consigue el ingreso de estos tres productos a México libres de aranceles. Desde el sector exportador le hemos trasladado con mucha transparencia a las autoridades que nosotros no tenemos ninguna prisa por suscribir un acuerdo comercial que no incorpore la principal oferta exportable y emblemática que tiene el país. Así que si no se flexibiliza la posición del lado mexicano, entonces no tenemos ningún apuro, ninguna prisa, por lo menos desde el sector exportador. Pero ¿qué pasa si la firma del acuerdo se llevaría a cabo sin los tres productos estrella de Ecuador? Para nosotros sería una muy mala referencia para los acuerdos que estamos firmando. Eso quiere decir que Ecuador cede sus productos principales ante una negociación y eso nos puede debilitar nuestra posición ante nuestros mercados de interés. En un comunicado el ministro de la producción, Julio José Prado, afirma que en lo referente a la mesa de acceso a mercados, Ecuador espera la respuesta de México ante las alternativas de escenarios planteados para camarón y banano. Se tiene pendiente una definición sobre las normas de origen para el atún. Mientras tanto la incertidumbre sobre la concreción de un acuerdo con ese país norteamericano se mantiene. Este jueves una falla en la tubería de Petroecuador provocó el derrame de crudo en la estación de Balao, provincia de Esmeraldas. Según la estatal, la emergencia fue controlada y no afectó el abastecimiento ni de combustible en el país ni de la exportación de crudo al mercado internacional. El derrame de petróleo ocurrió la madrugada de este jueves en la terminal de Balao, provincia de Esmeraldas. Petroecuador activó un plan de contingencia para evitar daños ambientales con el apoyo de personal de la refinería de esta provincia y el cuerpo de ingenieros del ejército. Con maquinaria pesada se implementaron trincheras para contener la fuga. En total fueron 190 barriles de crudo los que se recuperaron de la superficie contaminada. El derrame fue controlado y no hubo afectaciones a fuentes de agua y daños a la propiedad privada, respondió la empresa Aecuavisa. El problema se originó por la corrosión del acero de la tubería. Además, la estatal aclaró que el derrame de petróleo no afectó el abastecimiento de combustible al país y tampoco las exportaciones de crudo. Y algo que tiene que ver con deporte también. También, porque a través de escuelas deportivas, la Junta de Beneficencia de Guayaquil da formación integral a más de 500 niños y adolescentes de zonas populares del puerto principal. Con esta iniciativa lo que se busca es alejar a los menores de edad de las redes de la delincuencia y el narcotráfico detectadas en esas zonas. William Young nos cuenta más de esta noticia que es muy positiva. Jesús tiene 10 años y a su corta edad sabe que los sueños pueden cumplirse. Vive solo con su madre en una zona pobre de Montesinaí, en el noroeste de Guayaquil, en medio de necesidades. Pero eso no le impide cumplir día a día con sus entrenamientos en una escuela de fútbol. Veo que es bueno porque los niños dejan de ver otras cosas que vemos hoy por hoy en las calles, droga, alcohol, tanta inmundicia. Entonces es un proyecto muy bueno que a mí me da mucha alegría porque está sumamente ocupada en otros proyectos. Sus prácticas inician a las 3 de la tarde y junto a su mamá y unos compañeros debe salir de casa al menos dos horas antes, porque toman dos buses y el recorrido es largo. Aunque hay días en que se tienen para el pasaje, ya no hay para la comida. Van con la misma ilusión a cada entrenamiento. Jesús se encuentra con sus compañeros, muchos con vidas similares, entre carencias y escasez. Yo pido muchas gracias a mi mamá, que ella tiene el papel de padre y madre para mí. Ellas me apoyan todo, que tengo que estudiar para un día ser futbolista. Y también a un día me gustaría jugar con Gonzalo Plata. Y mantiene intacta su alegría de la infancia. Son cerca de 500 niños y adolescentes en estas escuelas de fútbol de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que ahora administra la ciudad deportiva Carlos Pérez Perazo. Javier Rodríguez, que entrenó a talentos como Gonzalo Plata, es uno de los profesores. Cuando yo vine acepté el reto, porque no solamente era elitismo, o sea, sacar atletas aquí, sino formar personas. Carlos Andretta, representante de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en estas escuelas, dijo que uno de los objetivos es blindarlos de la violencia en las calles de las zonas en conflicto en donde viven. Porque la idea es que con el paso del tiempo también podamos ir incorporando otro tipo de disciplinas. Ya luego de estos primeros tres meses, tenemos casi 600 chicos que asisten diariamente en categorías desde los 6 hasta los 16 años a entrenamientos con la mejor calidad técnica, la mejor calidad de formación, y especialmente con un alto componente de intervención social en varios aspectos. Para la Junta de Beneficencia de Guayaquil es solo el inicio de un sueño por el bienestar de nuestra sociedad.